Corriendo como una gacela Como una gacela Huyendo de ti aunque me duela Aunque me duela No recorre la adrenalina No, 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 no No gusta tanto que lastima Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame, rescátame Solo deja que te cases en mi selva Bebé, nuestros cuerpos se enciendan Usted sabe de mi puntería para el caserío No quiero dejarte sola pa' que pase frío Solo anímate Tu animal y el primate De ahí va a la cama Mátame, mátame Hasta que hagamos que el tiempo se pare Básame y devórame Deja de mirarme tanto Es que yo te miro, tu instinto animal Siempre que me lo hace me tiene mal a sacar Fugitivos, juntos en el mar Y si nos encierran nos volvemos a escapar Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Rescátame Aráñame Quítame todo lo que traje Dime si tú quieres que yo baje Y bésame Por encima del encaje Que te la herida y el alto voltaje Esta noche quiero convertirme en tu presa Mi flow es pesado, ven te muestro lo que pesa No perdamos tiempo baby, yo soy la que empieza Yo sé que te mueres cuando tus labios te besan Tú me miras y no puedo más Haces que yo saque todo mi instinto animal Tú me miras y no sé qué pensar Si me dejas libre así me vas a devorar Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Recátame, acorralame Recátame Ven cásame, acorralame Que hoy yo quiero Rescátame La nana de Argentina This is the big one baby Ven cásame, acorralame De tu party no termina Y en la casa está Argentina Rescátame, rescátame, acorralame Rescátame, acorralame Rescátame, acorralame Proc neighborhoods Rescátame, acorralame Oh free amore Ay, acuva zevíre Rescátame, acorralame Rescátame, acorralame Rescátame Presco bath Rescátame, acorralame